aquí están haciendo ya el almuerzo ya que en esta vez no sé que están cocinando que yo ahorita vine y ahorita vine de la casa donde mi mamá a bistec es va hoy sí hay bistec hacia esta anelia buenas buscan a ver a quien busca bueno pues están preparando el bistec y ingrid mi mamá esposa está preparando el arroz y doña candy porque para que a qué se refiere no hombre pero especial dijo especial a quien nombre antes no hay acá de gozo acá está bueno ahí se le va a ingresar los ingredientes las especies eso es tomate y cilantro y allá todo mío de hecho no está bueno la cosa y el fresco de veras cabal va a quedar si hay que ir a conseguir hay que ir a conseguir otra vez no hay nada en la mascota anda molestando esta doña gloria torpeando como en ella y cuéntenos como fue que el asaltaron pues bien porque le asaltaron su casa le asaltaron su casa ya sé ya sé que ya hace 8 verdad hace 8 y como no tiene ni un perro y por dónde entraron ahí por la primera puerta o como como son esos va de qué y los vecinos ni oyeron cuando estaban matando como ellos le asaltaron con un barrio para abajo hay muchos montes y pues eso sí también pero quiero que se le llevaron más o menos llevaron dos sacones de él y una atarraya que no era de él también como es como le puse a salir a pescar ajá de noche ajá tenía una atarraya que era de un compañero de trabajo ahí pues pues solo ahorita le toca que pagar o a ver cómo quedaron ellos ahí a ver cómo arreglarlo sí no sé si lo va a pagar o no a ver qué van a hacer o llevaron eso y la tele, el DVD los bocilitos que teníamos nosotros para escuchar alabanza ahí esta vez eso se fue con pinta también se llevaron pero se llevaron dos zambarros unas coallas que me regalaron cuando me casé también ajá hasta mis caminas que llevaron hasta mis caminas de los niños ah que yo que había enseñado la lety cuando se casaron va ella lo enseñó vimos que yo como yo no ponía la nueva a comprar desparacitantes para ellos mmm pero primero le di a los desparacitantes después les iba a vitaminar a los tres días, cinco días les iba a poner las sí pues y ni los había estapado creo no, estaba teniendo y se lo llevaron se llevaron buenas vitaminas llevaron súper humede él también ¿qué? busca a ver si que quiera bueno sí, se llevaron eso pero como como ni sabemos quién fue también sí pues todo Dios sabe solamente Dios sabe y ahí sí que fue algo que así al instante fue como a estas horas no sí, sí, fue como como dice ahora como mire como ahorita esta hora estamos en una mera hora de tortillas agarraron el impacto esta hora cuando llegué era como a la una y medio almorcé después me fui cuando llegué ya estaba vacía ya habían hecho ya pero me dio ya me dio miedo ya pero me vino atrás a tortillas porque ya estaba acostumbrada ya sí, bueno estar en la casa me voy a atender mucho a él entonces me piden también no, vale es cierto día a día piden Pisto entonces tengo que ver yo ahorita está enojado echando por eso pues sí, Pisto quiere quiere un sushal dice mamá un sushal dice ya le piden pero el carra lo piden a comprar un un pollito un pollito no, ya bonito pollito ya negrito y rojito y blanco pero será de que no son de aquellos que se mueven rápido no, no porque se mueven porque aquellos que andan vendiendo así que son de acolores eso se mueven luego sí es de aquí sí eso es un día que tal de verdad bueno, pues entonces ahí les estuvo contando Nelia cómo fue todo eso sí, así pasó ese día a ver así me dolió bastante las cosas que se llevaron porque hemos tenido necesidad pero no no lo he vendido también ahí lo ha tenido no se recuperan luego las cosas y entonces aunque me dolió pero todo mundo no sabemos quién fue nada para ir a reclamar por puta no se vayan a devolver ya ¿qué es? ya no ya hace nada sí se llevaron hay bastante se llevaron lo único que no se llevaron fueron mis trazos porque tal vez no llevaban muchas maletines ellos o tal vez les iba a ser difícil acarrear todo eso sí se bajaron se bajaron la pasta desde el cerco desde el cerco la mitad de tarde y la mitad de tarde un solo brincos se van para el otro lado pues tres días antes nosotros yo había oído como así a veces no me da sueño la noche casi no no me da sueño la noche hasta la una la mañana la dos me duermo no 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 eso eso ustedes lo compraron no el chano por el chano y el chano el otro sí está vivo el otro se murió ¿cuál? eso ve de esa otra el chano el chano está logrado de eso compró ajá sí va el otro chano más mas así es bueno pues entonces así es como fue todo eso y así es como se oye aquí por un mercado jajaja jajaja cuando está grande ahí le dan el buche a doña Candel pasa la cabeza jajaja este pudo porque la lleva la gente o se lo llevan jajaja o también se lo van a llevar a donde la onda de veras faltaron y se llevaron eso y no llevaron ni un pollo van no pero como y los pollo de tu ahí están también ahí están jajaja la granja bueno pues vamos a ver cómo va acá ya casi ya casi va todavía le falta un poquito un poquito va ya vio doña Ingrid jajaja cuando ya anda ahora si ve jajaja enseñando su estómago jajaja 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 ya viste jajaja jajaja te quemaste jajaja 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 solo porque están viendo aquí si no jajaja 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 este video topando esta este ve jajaja jajaja mami dice tu de aquí mi video topando esta jajaja 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 Gracias.